Pero en fin, pero la idea es que sepan que hay otra opción, que no tienes que matar al bebé. Ese bebé fue creado desde el principio del universo, creado con un plan divino de Dios. O sea, ¿quién está abogando por el derecho de los bebés? Que son bebés.